Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿crees que podría verlo? Claro, pero con cuidado. Esto es tan hermoso. Sí, Osman y Faruk lo diseñaron juntos para el Día de la Madre. Me gustó mucho. Es tan lindo. Parece que teníamos ideas similares. Estoy preparando un regalo para Fikret. ¿En serio? Revisé los álbumes toda la noche cuando todos se fueron y estas fotos son de Faruk. Estas no tenían álbum. Y es por eso que no pude ponerlas en él, pero pensé que quizá querías organizarlas. Es una excelente idea. Te agradezco mucho. Que tengas buena suerte con eso. Nos vemos. Gracias. ¿Qué le sucede? Faruk. ¿Saben qué sucedió allá abajo? No escuché nada porque estaba aspirando. ¿Cómo encontraron estas fotos? Yo se las di. Solo estaba separando las fotos de Fikret. ¿Por qué? Porque estaban en la habitación del bebé. Pensé que podía separar las fotos de Faruk y por eso se las di a Sureya. ¿Qué sucede, madre? Espero que nada suceda. Sureya estaba sangrando. Se fueron al hospital. ¡Mamá! Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué sangró? No lo sé, no sé. Pediré para que nada suceda. En vez de rezar, mejor vamos al hospital. Voy a pedir hasta que sepa de ellos. Es la única forma en que puedo ayudar por ahora. ¿Estás bien? ¿Recibiste malas noticias del hospital? ¿Querías molestar a Sureya con la fotografía? Por supuesto que no. Querías que viera a Begum y a Faruk juntos, ¿verdad? Dime. ¿Qué iba a pasar? ¿Iban a pelear? ¿Cuál era tu propósito? Fikret, ¿crees que lo hice a propósito? Escúchame, no soy ningún tonto. ¿Oíste? No te atrevas a jugar conmigo. Basta, Fikret. Ni siquiera vi todas las fotos. No conozco a esa mujer. No es lógico lo que insinúas. ¿Viste a esa mujer en la fiesta? Sabes bien quién es ella. La vi de lejos durante unos minutos. Ni siquiera me la presentaste. ¿Cómo ibas a ver que Faruk guardaba sus fotos y eso fue hace 10 años? ¿Viste lo que estaba escrito detrás? No, no lo vi. Deja de mentir porque no soy ningún tonto. No. No, no lo vi. No, no lo vi. No, no. No, no. No, no. Dile a Nassif que traiga el auto ¿Qué sucede? Voy a visitar a mi madre Con permiso ¿Tienes algún problema en tu casa Ipek? Mi madre regresó a la ciudad Le daré la bienvenida Estaré al pendiente de Zureya Desde su casa Ipek, alto El ave hembra construye el nido Ten cuidado No pierdas tu propio nido Mientras juegas en otro Ahora usted también va a culparme Todo por unas fotografías No imaginaba Que darle las fotos de Faruka a su esposa Sería un crimen Lo siento, de verdad Disculpe, pero No sabía Que ustedes me tienen que decir Que puedo o no hacer Pero lo incluiré en la lista de cosas Que no Que tenga buen día Señor Ipek, desea que la lleve Conduciré despacio Conduce como demonio Dile a tu esposa Que aprenda a respetarme Y se mantenga callada Edúcala Para que no le cuente a sus padres Lo que sucede en la mansión Fue a ver a su madre Deja de consentirla Porque si hoy me grita Mañana será capaz de algo peor Permíteles que me traten mal Nadie en su familia sabe Lo que son los modales Ni la educación Si no le enseñas Cuál es su lugar Desde un principio No podrás controlarla Solo podrás arrojar cosas En tu habitación Sí, dime Hola Farouk ¿Cómo están? Estamos bien Nos pidieron una muestra de sangre Mañana estarán los resultados Solo la estoy esperando Para volver a la mansión ¿Por qué sucedió? Bueno, no lo sé Todo fue tan rápido, hermano Entiendo Que se mejore Ipek ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Le dijiste a mi madre que peleamos Y ahora se lo dirás a la tuya No tenemos privacidad ¿No puedo venir a ver a mi madre? Yo sé callar cuando es necesario Y tú lo sabes No huyas cuando te sientas acorralada No puedes irte así nada más Hola, Fikret ¿Ipek? Ipek Ipek, hija Ipek Hija Señor, traiga su bolsa Ipek Ipek Hija, por favor Abre los ojos Toma un sorbo No seas necia Déjame llevarte al doctor Para estar tranquilos, por favor Ay, Fikret Estoy bien Lo único que pasó Es que se me bajó la presión Yo no soy Sureya No causaré todo un alboroto Solo por un mareo Debe ser porque no desayuné ¿Qué fue lo que le pasó a Sureya? No, no fue nada, señor ¿Ya tienes noticias? ¿Qué sucedió? Los llamé Está bien Hija, ¿qué le pasó a Sureya? No lo sé, madre Había una gran conmoción en la casa esta mañana Y ahora está bien Iremos a la cocina, ¿bien? Tu padre cocinará el omelette que tanto te gusta Sí No quiero que mi niña tenga hambre No tardo Ven, Kimet Me asustaste Yo también me asusté Me culpaste por algo que no hice, Fikret No entendía qué sucedía Lo sé, en serio, lo sé Todo fue tan rápido Escucha, si no es urgente Lo es, Fikret Urgente y de vida o muerte Necesito que vengas de inmediato a la oficina ¿Por qué? En un momento firmaremos El protocolo de las filiales europeas Para la transportación aérea Y Faruk no puede venir, Fikret ¿Por qué no? Le llamé y me dijo que Sureya estaba bien ¿Entonces le pasó algo malo a Sureya? No, no le pasó nada Está bien Pero yo no puedo ir Porque tengo cosas que hacer Lo siento Oye, espera, no cuelgues, Fikret No cuelgues, por favor Es imposible hablar con tu hermano Mira, date cuenta que ni siquiera me contó lo que pasó con Sureya Además, necesito a alguien que tenga firma autorizada, Fikret Y como están las cosas, tendrás que venir tú, por favor Debes venir, te necesito ahora aquí ¡Ven ya! Akif, ¿no entendiste? Dije que no iré, tengo cosas que hacer Además, Faruk tendría que encargarse de su trabajo Yo no tengo idea de eso Fikret, entonces dime ¿Qué es lo que debo hacer? Dame una solución, por favor O llamo a tu madre para que firme los papeles Fikret, mira, solo necesito una cosa de ti Una simple firma y nada más Firmarás los papeles y no te preocuparás por lo demás Seré yo quien me encargue una firma Haz lo que quieras, Akif Oye, mejor vete No quiero, ¿por qué tengo que dejarte así como estás? Faruk tendría que ir Fikret, ¿podrías ir? Por favor, hazme caso Algo podría salir mal Y entonces volverán a echarme la culpa Que no soy más que una niña mimada No quiero lidiar con eso ¡Es asunto de Faruk! ¿Por qué tengo que cubrirlo si es su trabajo? Tu hermano creó el caos y tendrás que arreglarlo Solo tú puedes ayudar No tienes otra opción Anda, ve Y haz lo que tengas que hacer, Fikret Está bien, pero déjame llevarte a casa Oye, no quiero que mi madre se preocupe por mí Estaré bien Quiero tranquilizarme ¿De acuerdo? Regresaré más tarde a la mansión Está bien Te llamaré, ¿sí? Caballeros, esperen un momento, por favor Que tengan un buen día, caballeros Aún tenemos que terminar de discutir este asunto con el señor Faruk Esperen, por favor Fikret, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo? No entiendo por qué Has arruinado meses de trabajo, Fikret No tenías que interferir Era algo importante ¿Por qué? ¿Soy una marioneta? Soy la marioneta de Faruk ¿Puedes escribir Faruk Borán en mi espalda y fingir que soy él? Si quieres que firme, tienes entonces que convencerme ¿Pero por qué, Fikret? En verdad no entiendo por qué lo hiciste, no puedo creerlo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estás diciendo? Este proyecto es muy costoso para nosotros Y mira, la comisión es muy alta No puede ser, creo que voy a enloquecer Fikret Debes saber que hemos analizado cuidadosamente el plan financiero de este proyecto Y anticipamos las eventualidades Ah, entonces el rey debería estar aquí ¿Cómo voy a saber la razón? Dijo que era algo muy importante, Fikret Y sé que si no fuera así Faruk nunca hubiera faltado a esta reunión ¿De qué se trata? Llamé a Sureya, está en casa y está bien ¿Qué es eso tan importante? Dejé a mi esposa enferma con sus padres para venir aquí Con esto lo arruinaste todo, Fikret En verdad ¡Así es! Tú lo sabes todo, ¿cierto? Sabes que es lo mejor Ni siquiera me preguntas por qué me opongo ¿Puedo ver tu diploma, Kif? Infeliz Lárgate tú y tu maldito diploma No debí haberlo involucrado en la reunión No, no lo creo, esto no puede ser ¿En serio te parece que soy un niño? Te demostraré que no soy un niño estúpido como tú Diga ¿Estás furioso otra vez? ¿Quién te hizo enfadar? No es nada Solo son asuntos de trabajo Lo siento ¿Puedo invitarte a un lugar más tranquilo? Esta misma noche Y celebraremos nuestro nuevo acuerdo ¿Bien? No puedo dejar a mi esposa sola Adem Si quieres pueden venir juntos Eh, escúchame Mi madre va a preparar todo para recibirlos Si eso no es un problema para ti, claro No, claro que no es un problema Pero Ipek está enferma En fin, le preguntaré Y luego te llamo Sí, 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 de acuerdo Que se recupere, por cierto Los esperamos Está bien Está bien Oye, hija No puedes suspirar así Creo que terminamos muy pronto Con el asunto de los análisis ¿Entonces solo es una falta de hierro? ¿Y fue por eso que te desmayaste, Ipek? ¿Cómo puedes desmayarte sin razón? ¿Te dan un chequeo? ¿Recibirás tratamiento? Ven aquí, recuéstate Anda, cariño Madre, no voy a mentir No tengo ninguna deficiencia Solo se me bajó la presión También a ti te sucede Pierdes la conciencia Debes saberlo La presión a veces baja Aún así Tengo que ver los resultados Para estar tranquila Ay, hija No puede ser Sé que estás muy estresada En esa mansión Compraste una casa ¿Y por qué no se mudan? No puedo entender Madre, la están remodelando Y Fikret no quiere dejar la mansión Ahora estamos bien Oye, ¿dónde está mi leche con chocolate? ¿A qué te refieres? Recuerdo que antes me traías leche con chocolate Después de una inyección Me llevaste a la clínica A que me hicieran análisis de sangre Y ahora estoy sufriendo Anda, sí, ve a traerla Anda, ve a la cocina Y prepárame mi leche con chocolate Ahora mismo No puedes cambiar así de tema La prepararé y la traeré Ahora vuelvo Madre, no hierbas la leche Ya está caliente Tiene que estar muy fría ¿Acaso enloqueciste? Madre, tiene que estar muy fría Ponle más hielo No lo puedo creer Escucha, era un trato ¿Cierto, Zureya? Por favor, traje este libro Déjame leer en paz No lo creo Y además te atreves a desafiarme Si estornudas Debes llamarme a mí de inmediato Y te ayudaré, amiga Veamos si recuerdas Porque veo que no tienes una buena memoria Sí, lo recuerdo Pero mira, ni siquiera puedo levantarme de la silla Si no te daría una peliza Si solo pudieras levantarte Harías todo si pudieras levantarte Tengo que irme Cuídate Está bien Estoy preocupada Así que llámame Aquí estoy en calma Estoy tranquila No te preocupes Hola, Zureya Estaba con mi madre ¿Qué te sucedió? ¿Todo está bien? No, no es nada Esperamos los resultados Y estoy descansando ¿Pero qué fue lo que ocurrió, Zureya? ¿Cambiaste de lugar algunas cosas? ¿O cargaste algo pesado? No Después de que me diste las fotografías Las estaba buscando Sucedió de repente Solo estaba buscando las fotografías Y no sé qué pasó Por cierto Fikret fue quien se quedó con las fotografías Si quieres puedes pedírselas Espero no sea nada grave Ojalá Hola también para ti Buen día Discúlpame También fue un día difícil para mí Me desmayé y... Bueno, por eso no estoy muy despierta Que te mejores Que te mejores Tal vez es algo genético Padecemos de baja presión Aunque nunca me había desmayado No sé ¿Te hicieron análisis de sangre? Fuimos a la clínica Mi madre no me dejaba salir También Fikret estaba preocupado Pero tuvo que irse a Estambul Y no pudo acompañarme ¿Por qué tenía que ir a Estambul? ¿Hay algún problema? Como Faruk no pudo ir Entonces mi esposo tuvo que encargarse Yo pensé que estaba contigo Cariño, tengo que irme Las dejaré solas para que descansen Oye, Sureya Te llamaré, ¿está bien? Exacto Bueno, iré a cambiarme de ropa Nos vemos después Es una persona tierna Tan sincera Me encanta Te escuchas, Sureya Me preocupas Llámame Sonríe Adelante Trajeron estas flores para usted El señor Fikret las envió ¿Está bien? ¿Qué haces ahí? Mejor ve a traer un florero Te prometí que no volvería a suceder Y lo hice otra vez Pero todo lo que hago Es por tu amor Sabes que cuando estás triste Que me muero Perdóname Bueno Nuevamente Te perdono Acabo de llegar a la mansión ¿Cómo lo supiste, Fikret? Estoy al tanto de tu vida ¿Te gustaron? Me gustan Son muy hermosas, gracias No te molestes nuevamente Está bien no salgas así de la casa Está bien Pero sabes que no solo depende de mi Fikret Lo sé, lo sé Ya hicimos las paces No es necesario volver a hablar ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien Ya conoces a mi madre Me llevó al hospital para hacer unos análisis de sangre Ah, está bien Así pronto sabremos de qué se trata ¿Y los resultados? Estarán listos mañana Ah, por cierto cariño Un amigo nos invitó a cenar esta noche No quise responderle sin preguntarte Bueno, si no quieres ir podemos posponerlo ¿O qué le digo? Dime Claro, ¿por qué no? Será una distracción Bien, entonces aceptaré Está bien ¿Ya vienes en camino? Sí, así es Voy con mi esposa De acuerdo ¿Por qué no me dijiste que cenaríamos en casa de Adem? Si te lo hubiera dicho No habrías venido, ¿no es verdad? Viste la reacción de la familia ¿Por qué teníamos que venir a este lugar? Y Peck, te lo suplico Deja esos prejuicios No tiene caso Debemos tomar nuestras propias decisiones Anda ¿Y si tu madre se entera, qué haremos? Si no se lo dices, no lo sabrá Pero si se entera, dile que me lo pregunte ¿De acuerdo? Di que no sabes, pero tu esposo sí Anda Oye, camina con cuidado ¿Qué tal? Bienvenidos Pasen ¿Dónde estaban? Los estábamos esperando Pasen, pasen ¿Qué tal? Está muy lejos Bienvenido Qué buena broma Y esto es para usted No era necesario Ni lo mencione Muchas gracias Qué gentil eres Mi amigo es muy gentil en verdad Mi madre ha preparado muchas sorpresas para ustedes No pueden imaginarse, claro Mi madre es la líder Digamos que yo solamente soy un espectador Yo solo hago la publicidad Pasen Señora Jatice Por favor Creo que es por aquí Claro, claro Perdón, ¿podría tomar esto? Gracias Oye, ni siquiera has probado el rebani Mi madre es experta en ese postre Quiere agradarte porque el último que lo comió fue mi padre A él le encantaba También a nosotros nos gusta Era el postre favorito de mi padre Es curioso que en ocasiones nos llamamos entre nosotros hermanos Pero en verdad parece que crecimos como hermanos No, Fikret En realidad, tu padre se encargó de ti Y el mío nunca habló sobre el tema Así fue Parece que la muerte de ambos fue el mismo año Lo oí en la mansión durante la ceremonia ¿En serio? Sí, eso es verdad, claro que sí Casi no comiste, ¿no te gustó la cena? Todo estuvo bien Le agradezco mucho, señora Reyhan Me alegro ¿El sanitario? Subiendo la escalera a la derecha Señora, la cena estuvo deliciosa, gracias Qué bueno que te gustó Por cierto El día de hoy Hace unas cuantas horas Se hizo tu primera carga Brindemos, socio Por un futuro lleno de éxito No, 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 no Creo que se perdió, señora Ipek Lo siento Señora, entré aquí por error Me llamó mucho la atención ese traje Discúlpeme Recién lo trajeron de la tintorería Por eso está ahí Yo iré a la sala Ah, qué bueno que ya estás arreglada ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Ya te sientes mejor? Es la décima vez que te digo que estoy bien, Fikret Solo espero tener el resultado de la prueba Para que tú y mi madre estén tranquilos Y así pueda convencerlos de que no tengo nada Te amamos y no queremos que nada te pase Por cierto, ¿vamos por los resultados? No, no, ellos van a avisarnos Está bien, vamos a desayunar Oye, Fikret ¿En serio estás completamente seguro de tu sociedad con Adem? Así es, ¿por qué? No lo sé No confío en ellos Esa familia es muy extraña ¿Qué quieres decir? Ayer cuando subí al sanitario Entré por error a su habitación Había un traje enorme colgado en la pared al lado de su cama ¿Y? No parecía ser de tu amigo Seguro que no era de él Debió pertenecerle a su padre Pero ya sabemos que ese hombre murió hace 10 años, ¿cierto? Dime, ¿para qué tendría el traje de su padre al lado de su cama? Eso es muy extraño Espero que el examen diga que estás bien Mi amor La gente tiene esas obsesiones No quiso mucho a su padre y seguirá enojado con él No lo sé, a veces las personas necesitan esos objetos Les dan cierto sentido espiritual que no importa ¿Acaso en esta familia somos normales? Olvídalo Sí, Fikred, lo entiendo, pero... Ipek No seas como tu madre Cada vez te pareces más y eso me da miedo Tendremos nuestro propio negocio Y será nuestro secreto, amor ¿Está bien? Está bien ¿Diga? Sí, soy yo ¿Qué pasa? ¿Quién es? Entiendo Sí, claro Muy buen día Oye, ¿qué te dijeron? ¡Ipek! Seremos padres, amor ¿Perdón? ¡Sí! ¿Qué sucede? Yo ya he visto esta película antes Felicidades, hermano ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Ya viene! ¡Ahí viene! ¡Tendrás otro nieto! ¡Tendrás otro nieto! ¡Ja, ja, ja! Felicidades ¡Ven! ¡Ven! ¡Mamá! ¡Tendré un hijo, mamá! ¡Ven! ¡Ven a darme un abrazo, hermano! ¡Ay, Ipek! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Vas a hacer un partido por partida doble, Osman! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz, hermano! ¡Felicidades! Que te traiga mucha felicidad, pero tenemos que hablar, hermano. ¿Hablas de los belgas? Hoy no diré nada. Disfruta esta felicidad. Que sea una gran bendición para ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, Nurgul! Muchas felicidades, Fikret. Ahora tendré dos sobrinos. ¿A cuál voy a consentir? No es mi problema. Eres joven y puedes consentir a los dos. Les enseñarás a jugar fútbol. ¡Felicidades! Pero Murad ya había adivinado la noticia. Muchas gracias. Estás muy lejos, pero... ¡gracias! Amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Así es, pero fue una sorpresa. Si mi madre no hubiera insistido en el examen de sangre, no lo habría sabido. Oye, Fikret. Aún no les he dicho nada a mis padres. ¿Cómo lo olvidé? Hay que llamarles inmediatamente. Está bien, amor. Vamos a llamarles. El trabajo que habrá con los bebés. ¡Ay, estoy loco de alegría! Abuela Esma, vas a tener dos nietos. ¡Felicidades! ¡Estoy embarazada! ¡Zahap! ¡Está embarazada! ¿Madre? ¡Hola! ¡Zahap voy a ser abuela! ¡Sí, sí, yo abuelo! ¿No dejan de gritar? Cuelga, voy a ir a abrazarte. Sí, está bien, madre. Aquí los esperamos. No tardan en venir a vernos. Son los abuelos, está bien. Ah, Jipec. Jipec. No puedo explicar la felicidad que siento en este momento. ¿Qué? Ay, Fikret. Creo que me mareé. No siento perdir el control. Amor, por favor, siéntate con cuidado. ¿De acuerdo? Puedes descansar aquí tus piernas. ¡No! Por favor. Olvídate de los tacones, ¿de acuerdo? No, eso no lo haré. ¿Vas a consentirme? Claro. Desde ahora solo viviré para consentirte. Ven. ¡Qué alegría me da, pequeña! Mi preciosa hija. Ay, para mí aún eres mi bebé y ahora me vas a ser abuela. Jipec. Ay, te quiero demasiado. Te quiero, mi niña. Y yo que tuve que insistirte para ir a ver al doctor. Tenías razón. Ahora que dijo el doctor, llegaremos tarde a la cita, Ipec. Perdón, pero tenemos que irnos. Hasta pronto. Claro, porque no es bueno que lleguen tarde. Vamos, amor. Espero que nos den buenas noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, Sureya, dinos qué te dijo el doctor. Solo espero que sean buenas noticias. No nos dijo nada. Hay que esperar otros resultados. Muchas felicidades. Gracias, Sureya. Espero que ya te sientas mejor. Me da gusto verte bien. Gracias. Ay, mi amor, ¿qué nos dirá el doctor? Ay, espero que mi embarazo sea maravilloso. Porque si hubiera un problema, yo no sé qué haría. No sé qué haría si comiera tanto como Sureya. ¿Qué te parece si comenzamos a hacer yoga juntas, eh? No todas ganan el mismo peso. Disculpe. Es por el metabolismo. Ah, sí. ¿Faruk fue a la oficina? Sí. Qué bueno, amor. Vámonos, se nos hace tarde. Con su permiso. Besos a todos. Oigan, no olviden llamarnos. No, señora. Sí, nos disculpan. Claro, Sureya. No, 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 no.